Y los padres de familia del Instituto Fermín Nodó realizaron un recorrido por las instalaciones de este centro educativo, el cual no se encuentra listo para el inicio del año escolar. Más en el reporte de Einar Valdés. Aunque la construcción del Instituto Fermín Nodó no está completamente terminada, los padres de familia insisten en que se podrán iniciar las clases en las instalaciones para el 9 de marzo, una semana después del inicio del año escolar. La decisión fue tomada, no por este subservidor, por la mayoría de los padres que estaban aquí. Ellos expresaron sus puntos de vista y el inicio de clases es el 9 de marzo, 9 de marzo, en este centro educativo, porque el otro es en extremo riesgoso. Mientras que los representantes del cuerpo docente consideran que es prudente esperar que los trabajos estén concluidos para luego ocupar los espacios. Siempre hemos estado preocupados por ello, y por esa razón es que hemos manifestado que las condiciones actuales en las que se pretende entregar el Instituto Fermín Nodó no reúne las condiciones. Nosotros vivimos aquí más de seis meses y de hecho tuvimos que salir huyendo por la cantidad de accidentes y enfermedades que se ocasionaron, no solo a los estudiantes, sino al personal docente también. La dirección del plantel explicó que en los próximos días se definirá la fecha para iniciar las clases en estas nuevas estructuras, pero mientras tanto comenzarán el año escolar en las instalaciones que ocupaban mientras reparaban la escuela. Muchos no están de acuerdo que se dé eso, hasta que la escuela esté construida como debe ser, renovada, porque siempre se ha dicho que el hecho de nosotros mudarnos para las antiguas instalaciones de la Offer School fue con el propósito de que no tuviera nadie en el colegio, para que no perjudicara a la empresa en nada, que trabajaran libremente porque aquí es una bajada que subir y bajar, nosotros vivimos seis meses eso, que la empresa estaba construyendo y los profesores y estudiantes, y eso fue un caos para nosotros. La matrícula de este centro educativo aumentó en unos 400 estudiantes aproximadamente, que hasta el momento no se sabe dónde serán ubicados. El cuerpo de bomberos debe verificar la nueva construcción para dar el permiso de ocupación. Mientras, hay que esperar la decisión que tome el Ministerio de Educación. Con Cámara de Melchor Diegues, Einar Valdés López, Next Noticias.